El sangriento motín de Sierra Chica El motín de Sierra Chica es considerado uno de los motines más sangrientos en la historia penitenciaria argentina, el cual comenzó el 30 de marzo de 1996 y duró ocho días. Esa tarde, en la unidad penal número 2 de Sierra Chica en el partido de la Barría, 13 presos con edades de entre 25 y 41 años intentaron fugarse por la entrada principal. Los guardias los enfrentaron a tiros y mataron a uno de los presos, y los 12 restantes fueron conocidos desde entonces como los 12 apóstoles. Al frustrarse su intento, el grupo se replegó al interior del penal, tomó rehenes y atacó a integrantes de una banda rival, en la que asesinaron a ocho internos, los descuartizaron e incineraron los cuerpos en el horno de la panadería del penal. Posteriormente hubo versiones de que habían preparado empanadas con carne humana y los peritos encontraron dientes humanos en el horno. Al cabo de ocho días se entregaron, liberaron a los rehenes y un juicio celebrado posteriormente impuso condenas a los participantes, en el cual algunos presos declararon como habían cortado y quemado los cuerpos.